Hola, vamos a hallar la derivada de esta función f de x y en la que tenemos un cociente. Por eso vamos a utilizar la regla para hallar la derivada de cociente de funciones. En este caso p viene siendo el numerador y q el denominador. Procedemos a utilizar la regla. Primero vamos a hallar la derivada parcial de f con respecto a la x. Según la regla lo primero es hallar la derivada del numerador. Como es con relación a la x la y es constante. Tomamos su coeficiente que es y. El coeficiente de la x que es y luego viene por q que viene siendo el denominador. x a la 2 más y a la 2. Ahora sigue menos la derivada de q o sea la derivada de x a la 2. Bajamos el exponente que es 2, colocamos la x y al exponente le restamos 1. Nos queda 2x. En este caso y es constante por lo tanto la derivada de y a la 2 es 0. Nos la colocamos. Nos falta p. O sea, x y. En el denominador nos va a quedar q elevado al cuadrado. Ahora vamos a resolver los productos y por x a la 2 y y por y a la 2. También podemos multiplicar x por x. Nos va a quedar y por x a la 2 nos da x a la 2 y. Más y por y a la 2 y a la 3. Los exponentes se suman. Menos 2 a la x por x da x a la 2. Se suman los exponentes 1 y 1. Y nos queda 2x a la 2 y. El denominador nos va a quedar de la misma forma que estamos. Simplemente lo copiamos nuevamente. Ahora podemos observar en el numerador que tenemos dos términos semejantes. x a la 2 y semejante con menos 2x a la 2 y. Los podemos reducir. Para eso tenemos en cuenta que los coeficientes tienen signos diferentes. Por lo tanto restamos. Nos va a quedar menos x a la 2 y. Más y a la 3 queda así. Más y a la 3. El denominador nos queda nuevamente como estado. Hasta allí ya tenemos la derivada parcial. Pero podemos, si deseamos, factorizar la y. Factor común la y. En el primer término nos queda menos x a la 2. Y en el segundo nos queda más y a la 2. Puesto que los exponentes se restan. 3 menos 1, 2. El denominador continúa como estado. Listo. Ahora si desean, pueden organizar esos dos términos para que quede primero el positivo. Pero igual ya lo podrían dejar hasta allí la derivada parcial. Entonces vamos a colocar nuevamente y. Y organizamos y a la 2 menos x a la 2. Y el denominador como siempre queda así. Y listo. La derivada parcial de la función f de x y con respecto a la x es esa que tenemos en este momento. Gracias.